Hello mis amores, bienvenidos a CART y más, espero que estén muy bien. Antes que todo y primero que nada recuerden suscribirse a mi canal. Les cuento que siempre he querido hacerme eco de las causas sociales positivas. En República Dominicana, como en muchas partes del mundo, existe la desigualdad social, lo que causa que gran parte de la población no cuente con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Si eres amante de las causas sociales positivas y buenas, te aconsejo que te quedes en este video porque te va a encantar. Aunque muchas veces quieren resaltar las cosas negativas, hoy les traigo pruebas de que los buenos somos más. Así es, estoy acompañada de Mar Aquino, miembro de Jumpayame RD. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, bien, súper bien y feliz, emocionada de tenerte aquí conmigo. Yo también estoy emocionada. Hace mucho que quería traerle a la mente y decirle lo que ustedes hacen. Cuéntame, ¿cómo nace Jumpayame RD? Bueno, Jumpayame nace de un Startup Weekend que es básicamente una competencia de emprendimiento donde en 54 horas tienes que desarrollar una idea. Jumpayame nace de ahí y a medida que pasa el tiempo fue creciendo más y más. ¿En qué tiempo tienen ustedes ya? Desde octubre del 2015. Y ya ustedes son una fundación en sí, legalizada y todo. Así es. ¡Qué chévere! Cuéntame, ¿qué es Jumpayame RD? Bueno, Jumpayame básicamente es una plataforma de recaudación de fondos para causas de emergencia o pobreza o pobreza, básicamente si tú conoces a una persona que está pasando por un mal momento, que se le quemó su casita o que está pasando por alguna enfermedad catastrófica pero no tiene los recursos para poder atacar esa problemática, tú no subes a esta causa, nosotros la subimos a nuestra plataforma y las personas empiezan a donar. A partir de ahí entonces ustedes hacen el resto del trabajo. Así es. Antes de entrar en profundo en esa parte que quiero que la gente entienda bien, cuéntame cuántas personas conforman al equipo y cómo ustedes se hacen, porque yo me imagino la cantidad de trabajo que ustedes tienen. Sí, es demasiado realmente y solo somos cinco. Cinco personas desde la ruralidad de su casa tratando de hacer algo por nuestro país y realmente nosotros tenemos alrededor de 10 o 12 causas personalmente en nuestra plataforma y nos organizamos muy bien porque a pesar de ser pocas personas, cogemos un día para cada cosa y tratamos de nunca tener una carga más que la que podamos poner. ¿Cuáles son los casos más comunes que ustedes reciben? Bueno, realmente yo diría que son los casos de salud. Mucha gente que está pasando por enfermedades para las cuales no tienen recursos, muchas veces son estudios, muchas veces son medicamentos muy costosos para tratar la enfermedad que ya saben que tienen. Ahora, como ustedes tienen tanta demanda y yo me lo imagino porque realmente yo soy una de las personas que veo casos en los medios y soy la primerita que se la manda a ustedes bien y le digo, mire que te gasto, por favor, a la mando. Con esa demanda de tantos casos, ¿cómo ustedes depuran? ¿Cómo hacen ese proceso de decir, no podemos este, no, este sí? Porque es un momento difícil de una persona y lo que ustedes es difícil también elegir. Realmente, me alegro muchísimo que me hayas hecho esa pregunta porque cuando yo entré a Jumpeame, esa fue una de las cosas que más me gustó, que, tú sabes lo que es Jumpeame, tú sabes lo que es Jumpear, como cuando ya se queda, exacto. Entonces, eso es exactamente lo que tratamos de hacer. Tratamos de coger casos que, aparte de que no tengan los recursos para la situación que estén viviendo, tengan esa motivación y ese deseo de trabajar o seguir adelante. Porque muchas veces, no importa si tú ayudas a una persona o no, si ella no quiere por ella misma seguir adelante. Entonces, no tiene caso. Entonces, tratamos de elegir personas que tengan motivación de trabajar. Entonces, de tal forma que después de que las Jumpeamos, que ellos puedan seguir adelante. Eso mismo te iba a decir, como ustedes le dan seguimiento a los casos. Hacen la ayuda y se olvidan o realmente ustedes le dan continuidad a la gente ya que tú misma me dices que eligen personas que tengan esa motivación. Ustedes aún sabiendo que esa persona está interesada, lo siguen motivando o ya después que ustedes ven que esa persona corre solo, lo suelta. Realmente es como mitad, mitad. No le damos un seguimiento profundo, sino que, por ejemplo, le dejamos materiales para que pueda hacer su pequeño emprendimiento o cosas de salón para que pueda poner su salón, materiales para que pueda poner su centro de muñas. Entonces, para que esa misma persona pueda correr solo. Porque, como te comenté, solo somos cinco personas y ya llevamos más de 300 casos. Entonces, es un poco difícil llevar un seguimiento profundo en cada uno de los casos. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta que las personas estaban ayudando y aportando a las causas? ¿Que sí valía la pena y que la gente sí se estaba integrando? Bueno, yo realmente no sé si tú conoces esta historia. En el otro lado yo veo que realmente inició como una plataforma para apoyar a los emprendedores, a las cosas sociales. Yo lo había escuchado, pero ahora me acordaba. Sí, así como era, tú tenías una idea, entonces tú querías patrocinadores, gente que dijera, oh, qué chula estigada, déjame donar un poquito para ver si realmente esa fue la idea principal, pero no funcionó. Entonces, apareció un teléfono que era un ancianito que estaba pasando por un mal momento, tenía un problema de salud y era él el que se encargaba de todas las necesidades. Entonces, ya yo voy a empezar de acabando, ya busqué esa idea. No funcionó, nadie apoyaba a los emprendedores, pero teníamos toda la tecnología de la recaudación. Ah, bueno, ya tenía la plataforma. Ya teníamos esa plataforma y todo. Entonces, dijimos que fue. Bueno, dije, no, porque todavía no me entraba a la tecnología. Pero fue como que ya que está la tecnología aquí y ya que está este abuelito que necesita ayuda, vamos a intentarlo. Subieron la casa de pelo y ahí se sorprendieron porque muchísima gente deseó ayudar. Y eso es algo de súper chulo, de no americano, que siempre está dispuesto a ayudar. Ahora quiero que me cuentes a cuántas personas, tú me dijiste un poquito, a cuántas personas ustedes han impactado a lo largo de los años que tienen con este proyecto. Bueno, yo creo que me he trabajado con más de 300 casos y ha impactado a más de 6,500 comunidades y ha impactado a más de 300 casos. Maravilloso. Antes de terminar, todavía no te voy a soltar, mi amor. Por favor, no puedes. Quiero que digas. En lo personal, a ti como Mar, Maraquino, ¿cuál es el caso que más te ha rotado en tu corazón? Son varios, o sea, no me pudieran decidir de uno. Sí sé que todos tenemos, o sea, Rafa tiene un caso que le tocó mucho, Catherine tiene otro. Sí sé que todos tenemos como... Ellos son parte del equipo. Nuestra, sí, Catherine, Rafa, Lucy, José. Entonces, en mi caso yo tengo varios. Uno de ellos es Laura. Laura es una bailarina que duró muchísimos años, y después de estar en un día, porque Laura duró muchos años trabajando para el Ministerio de Cultura, dándolo todo por nuestro país, viajando por el mundo, llevando la bandera en alto. Y al final, Laurita no le dio una buena jugada. Básicamente, Laura terminó viviendo en condiciones muy lamentables, y nunca recibió como ese gracias de parte de la sociedad, de parte del sistema, por todas las instituciones, por todo el trabajo que ella, por todos los años que ella duró llevando la bandera en alto. Entonces, realmente fue muy enriquecedor para mí, o ver cómo las personas cuando subimos su causa, se unían en los comentarios, no solamente diciendo, por favor, ayudemos a esta señora, vamos a unirnos, sino también ellos mismos quejándose, de que cómo puede ser que esta persona, que nos representó por tanto tiempo, esté viviendo así ahora mismo. Entonces, algo que también me llenó mucho fue, cuando fuimos a entregar la casa de Laura, que, mira, realmente, ella, después de que pasaron sus años de bailarina, ella también trabajaba mucho con maquillaje, era matillista, pero ya no tenía recursos para comprar los materiales, básicamente, como te cuesta te grita, nosotros también, nos enfocamos mucho en yompear, que no sea solo gente de que, ah, te ponga un ching, y ya quizá los pocos meses, pues a tu balno, sino que sea literalmente yompear, que tú puedas seguir adelante solo. Entonces, en el caso de Laura, conseguimos un mes para maquillaje, Laboratorios Doctor Collado se unió a la causa, y nos dieron mucho maquillaje, y ella no se lo esperaba, tanto así, que cuando entramos a su casa, a hacerle la entrega, ella se hincó en el piso, y empezó a darle gracias a Dios, porque no lo podía creer, y aún eso me salieron las lágrimas, porque no me lo esperaba, que ella reaccionara así. Yo de verdad estoy súper identificada, con la causa de ustedes, yo siempre, yo estoy activa en las redes, miren, y no importa la cantidad, que ustedes puedan aportar, señores, 100 pesos, 200 pesos, lo que usted pueda, haga su esfuerzo, y done, porque realmente son causas, que de verdad, ayudan a personas que lo necesitan. Y si no puedes donar, también puedes compartir, referirnos a una causa, que conozcas, toda su ayuda, hay veces que, porque la causa llega a la persona correcta, ya es algo, que realmente cambia su vida, o sea, que un compartir, vale muchísimo, un sillón que esté en tu sótano, que en tus buses, vale, como no tiene que ser obligatoriamente, aportes monetarios. Ahora cuéntanos, como las personas que nos están viendo, pueden aportar. Bueno, pueden hacer soporte, a través de nuestra plataforma, www.yopan.com, o también tenemos cuentas, en los bancos, BH de León, Ban Reservas, y en Popular. Y de nuevo repito, los aportes, no tienen que ser necesariamente monetarios, también pueden hacer aportes físicos, a nuestra oficina, que está ubicada, de nuevo repito. Entonces, repite la página web, y cuáles son sus necesidades. www.yopan.com, y nos pueden seguir en Instagram y Facebook, Facebook, Yopan.com, Instagram igual, Yopan.com, no les puedo decidir exactamente qué es todavía, pero, ya les doy una vista, tiene que ver con el nuevo año escolar. Uh, ah, tú ves, eso es algo muy importante, así que ya saben, Jompeame RD, está aquí el nombre bien escrito, no es con Y, sino con J, Jompeame. Así que ya saben, síganme en las redes, y en la página web. Mar, gracias por tener, gracias a ti, de verdad que estoy súper contenta, muchas gracias el corazón, me encanta la causa que ustedes están haciendo, cada vez que puedo ver uno, y cada vez que pueda seguir reuniéndome, y así no me gusta. Muchísimas gracias a ti, y gracias por todo el apoyo, y gracias a todos los que nos ayudan. Ya ustedes saben, señores, esto es Car y Más, recuerda, suscríbete a mi canal, dale like si te gusta este video, y comparte para que muchísima gente más, sepa de esta causa. Bye, besitos y bendiciones.